Celebremos juntos los 114 años de vida cantonal de Macará Acto de proclamación, coronación y exaltación de la reina y virreina de Macará 2016 En la parte artística, todo el romanticismo del artista que le canta el amor Este amor, algo así Su trayectoria En la voz inconfundible de Fausto Millo Para cerrar con broche de oro, el mejor sonido para poder a bailar a todo Macará Y todo absolutamente gratis Sábado 10 de septiembre del 2016, 20 horas Coliseo del Club Macará, te invita la Alcaldía de Macará